¡Suscríbete al canal! M aquí, abstraído, en lo más recondito del verso oscuro Fluyo, mientras tanto, alucino el mundo Topado en disforias, crisis, paranoia We come emforia, ay toma Nowadays, you're living en la oscuridad Utopía, conspiración, a media arpía En pleno festín, ante la reducción de la población mundial But you probably don't mind, porque no es trendy Así que ignorarlo es común But you better understand, que la voz de la revolución No sonará con autotune Word, se necesita actitud, que la verdad prevalezca Escucha esta Permíteme aplaudir Por la... Mis sentimientos Más Es así como lo suelto He vuelto resuelto letal Nimles Dred en la maldita instrumental Real versus banal Veo más máscaras, que rostros, insomnio, neblina Tu ego, cayendo en espiral Abismal, diferencia Embriagado de la esencia más estricta Escrita con la tinta envenenada Sal de mi cara oscuridad Predomina, pero Hashem Me ilumina, esquina, esquina Lo suelto así de bravo doll... I'm a hug man I'm a hug I'm a hug I'm a hug I'm a hug PURP 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 This is Hip-Hop